Primero que darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado y al profe Loredo también por la oportunidad que me está dando. Como le dije a mi familia que no la iba a desaprovechar, ya dejé pasar una oportunidad muy buena. Y como le dije a ellos que voy a darle con todo, yo sé que el profe Loredo me quiere ver ahí de los 26 convocados y yo voy a dar todo mi esfuerzo para que salga ahí. Bueno, pues tengo que dar mi mayor esfuerzo, lo que yo sé, a apiarme a todo lo que él diga. Y como le digo, sin esfuerzo no hay recompensa, yo voy a dar todo en la cancha y todo mi esfuerzo, todo lo que sé, todo lo profesional que tengo para que me mire y me lleve a la convocatoria. Hay varios jugadores muy buenos, pero como le dije, no me tengo que poner pequeño, tengo que ser más grande que ellos, tengo que superarlos. Vienen de equipos muy buenos, con mucha experiencia. Yo también vengo de un equipo muy bueno también. Voy a dar todo mi esfuerzo para que me lleve el profe. Sí, sí, vamos a ver cómo nos va en estos tres días de entreno. Yo sé que voy a dar todo mi esfuerzo. Los compañeros me ayudan también, los conozco muy bien. Y vamos a ver qué sale primeramente a ellos. Sí, sí, hay bastante tiempo. Yo sé que empezamos ahorita mi primer ciclo otra vez. Y yo sé que van a venir más. La selección es muy bonita. Me sentí contento cuando salí convocado. Y como le digo, voy a dar mi mayor esfuerzo para que me siga convocando. Como mencionaste, estamos muy contentos todos mis compañeros y yo de estar aquí en un nuevo microciclo. Creo que venimos demostrando ese seguimiento que tuvimos cada quien en sus equipos y pues demostrando que queremos un lugar en el mundial. Creo que la competencia siempre ha sido reñida y ahora sin duda va a ser más reñida de aquí a lo que resta para el mundial. El esfuerzo no es negociable para cada uno de nosotros y pues ahora más que nunca tenemos que demostrar lo que tenemos para dar. Y aún más porque creo que con lo que logramos no nos alcanza para hacer un buen papel en el mundial. Pues ahora toca prepararnos y seguir demostrando lo que estamos hechos. Gracias.